Taiyei, huarico, huaikía. Eso significa en mi lengua taína que el buen día venga a nosotros. Yo sé que es posible que la audiencia me conozca, pero para por si acaso, me presento nuevamente. Mi nombre originario es Kemi Daka Taíno, que significa conejo bueno. Yo vengo siendo algo así como el antagonismo de Bamboni. Boricua es de etnia taína como yo, lo que es el conejo malo y yo conejo bueno. Pero a mí, para que no me pusieran nombretes en la escuela, mis padres me inscribieron como Yuliecki. Yo soy el indio Yuliecki, con nombre moderno y de pelotero, pero con sangre taína original. Porque en mí no ha habido mezcla. Yo sí concebo nuestras más puras raíces y conocimientos. Como por ejemplo, el por qué en Cuba para todo hay que hacer cola. Y eso no lo sabe nuestra gente, evidentemente, porque no estudia nuestra historia, nuestra rica historia. Sino que nada más que conocen nuestra empobrecida. Y sí, es verdad que ante de los conquistadores, aquí no se hacía fila, ni fila ni adidas. Porque los aborígenes andaban sin zapatos. Pero todo te lo traían hasta la puerta del bohío y de los canellos. Los cazadores, los que cazaban. Los recolectores, los que recolectaban. Y los reparteros, los que repartían. ¿Quién es quien nos importa a nosotros aquí la cola? Colón, como su mismo nombre lo indica. Cristobita descubre al nuevo mundo, precisamente, porque él andaba prófugo de la justicia española. Por Colón, colero viejo que era. Y no solo colero, era revendedor y acaparador también. Porque en sus travesías, él acaparaba pescado. Los revendía y se le colaba en los aposentos a la reina para decirle, si me pides el pescado, te lo doy. Por eso fue que él salió echando para acá. Porque el rey coge con el pescado a Colón, tratándoselo de colar en la nevera a Isabel. Y por no terminar aquello, con una mutilación por desmembramiento al pescado de Colón, es que lo echa a la mar. De hecho, a la mar. Ese barrio habanero nuestro, conocido por sus apartamentos en forma de palomares y sus palomares en forma de apartamentos, es donde Colón hace la primera cola de América. En un prostíbulo taíno. Y no porque había tanta gente ni nada esperando ahí su turno, para sacar y afinarle la punta al lápiz. No, no, no. Pero Colón, por estar mirando la tierra más hermosa que sus ojos, bueno, todavía no habían visto, llega tarde a su lujuria. Se encuentra con que el que estaba por entrar era el cacique de la tribu. Y es por no empezar Cristobita a buscar problemas tan temprano, ni por comenzar con la exterminación. Ahí ya, ahí mismo, que él expresa por primera vez en estas tierras esa célebre oración interrogativa que ha trascendido hasta nuestros días, conformada por esas tan famosas dos preguntas en una. ¿Usted es el último? ¿Detrás de quién va? Y Colón tuvo que coger la cola. El cacique de pillo le dice que estaba rotando. Lo deja pasar. La taína que le tocaba tenía puesta la roja. Y Colón tuvo que coger la cola. Por segunda vez, infórmense. Aprendan el origen y la etiología de nuestros términos y palabras. Y seremos más cubanos de lo que somos, por más difícil que se los esté poniéndose. Ataway, han, ra, han, juka yegi, han, tai, na, we.